Turnadora para nuestro Andrés Villena que se concentrará con la selección masculina en Guadalajara antes de afrontar el campeonato de Europa. Se ha convertido por méritos propios en uno de los más importantes opuestos en todos y cada uno de los equipos donde ha militado, incluyendo la selección nacional de San Roque, que la próxima temporada jugará en la liga subcoreana en las filas del Cal Jumboos. Lleva más de una década jugando al máximo nivel profesional. Así, Fernando Muñoz, entrenador de la selección nacional, vuelve a contar con él y con un sensacional equipazo en todas sus demarcaciones. Villena ha sido subcampeón del mundo 2011 juvenil en Angeltina, subcampeón junior de Europa 2012 en Dinamarca, entre otros grandes éxitos en el que fue, es y será pieza de vital importancia. Tras la conclusión de la europea en Gordon Lee, ya tiene en mente el siguiente objetivo, el Campeonato de Europa 2019. Por otro lado, Andrés Villena ha sido campeón este año de la Superliga Masculina con Club Bolívar Teruel, siendo MVP de las finales. En una entrevista concedida a la Real Federación Española de Bolívar, Andrés Villena ha destacado la importancia que supone el Campeonato de Europa. Dice que le va a ayudar a crecer como jugadores y equipo y que este torneo es una nueva oportunidad para evolucionar. El subcampeón del mundo y de Europa junior desea volver a saborear la gloria de antaño con la selección nacional. En ese sentido, Andrés Villena apuntaba que si no es este año, será pronto. Por su parte, Fernando Muñoz ha hecho pública este miércoles la lista de jugadores convocados para la concentración de preparación para el próximo Campeonato de Europa. El seleccionador nacional comenzará a trabajar el lunes 22 de julio en Guadalajara, con 18 jugadores que iniciarán el periodo de preparación para el máximo torneo continental que disputarán en septiembre. Los jugadores de la selección masculina convocados por el técnico madrileño disputarán dos torneos bilaterales amistosos durante el segundo periodo de concentración. Del 27 al 30 de agosto pondrán rumbo a Turquía y del 6 al 8 de septiembre disputarán el segundo bilateral, en esta ocasión contra Egipto, en Guadalajara. El combinado nacional disputará la fase de grupos del Campeonato de Europa en Bélgica a partir del 13 de septiembre, donde se enfrentará a sus rivales del grupo B, Eslovaquia, Serbia, Austria-Alemania y el anfitrión Bélgica.